Música Seguimos mostrando imágenes en el centésimo aniversario de Cariló con la tradicional caminata de arte que organiza el Foro Amigos de Cariló. Excelentes obras de artistas nacionales e internacionales y cantantes de primera calidad amenizaron una tarde mágica que el público disfrutó y aplaudió cada tema y cada obra. Música 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 Música